Hola y bienvenidos al video Si son nuevos al canal no olviden suscribirse Y si han estado aquí, pues tal vez Recuerden que en el capítulo anterior Esto es lo que se volvió nuestro equipo Y yo si bien recuerdo, estamos a punto De entrar aquí a combatir Contra el siguiente líder de gimnasio Sáname por favor, ¿cuánto cobras? ¡12 mil! ¡Wow! Pero que carajo ¿Qué basura es esa? Ok, ya todos Con Vaya, vamos a ver ¿Quién nos queda por enfrentar? ¡Oh! Los gemelos Liza, ¿sólo va a ser Contra uno o contra los dos? Extrañamente sólo contra uno Pero que bueno, porque No me gustan las batallas dobles Girafarig, espero No perder a nadie en este combate Eso sería fuerte Pero fuego sagrado tiene stab Fuego sagrado Es del mismo tipo De un solo golpe Rostizado es Muy fuerte Claydol Muy bien Ah Un ataque de rocas Tal vez va a usar Ah Reduce el poder De los ataques oscuros Creo Eso no hizo nada Siguiente por favor Lunatone Esto sí es un poco problemático Va a ser un ataque Probablemente tipo Roca Mi defensa no es genial Pero Con que no sea un ataque psíquico Por favor Claro que fue un ataque psíquico O tipo hada ¿Quién sabe? Ah Un cambio libre al menos Perdimos a Quillfish Pero no es una pérdida muy Grande para el equipo Hidropomp Ah Y fallé Vamos Si no hubiera fallado esto ya Ya hubiera acabado Giropola De nuevo sube su ataque especial Si no lo derrotamos aquí Va a barrer Ok Gracias a esa habilidad Tan mal que me cae esa habilidad Perdimos a Lapras Eso Ah Lapras no tenía por qué desaparecer Explosión Quita esa cosa de enfrente Casi Explode Vamos por todo Crunchy Aunque tengas tu valla Esto debería todavía acabarlo Oh vamos Se va a sanar Solo no sé si eso lo acabara Si no Hiperrayo 1000% Hipervoz Y le queda uno más Hypno Atacador Mixto Sorprendentemente Hiperrayo Ok Está acabado Está Ahora que Vaya citra Estás acabado de todas formas Hiperrayo Oh ¿Por qué tan Tenemos que ser más veloces que él Si no Estamos acabados Pero rostizado Confío que serás más veloz Fuego sagrado Y Ok Sobrevivimos con dos Pokémon Muy bien hecho entrenador Nuestra quinta medalla Solo quiero ocho medallas Con ocho medallas Me sentiré Me sentiré como que Triunfé En este juego Wow Genial Tenemos a un Pinser Y a un Rostizado Filosos Ok Voy a tomar esta ruta Solo porque quiero llegar a esa PC No sé lo que hace Pero quiero llegar a esa PC Fuertes Probablemente tipo lucha Blaziken Ok Podría con uno de esos Ahí está Blaziken se va con nosotros Buen Pokémon No creo que haya algo Fuerte contra el fuego aún Tres Perlas Solo sirve para dinero Sol Rock ¿Qué líderes quedan? Si sobrevives Te vas con nosotros Ok Gracias Eso fue un error Solo tiene dos Por favor Que esto sea fácil Va a ser fácil Fuego sagrado Adiós Cactor Y esto ya se acabó Aumento de HP Necesito algo para sanar Dos balls Genial Algo que no sea fuego Útil Cabotops Ni siquiera Ni siquiera eres tan bueno Último intento O te acabo Me va a dormir Me va a dormir Gracias El equipo se ha vuelto Mucho más fuerte Con solo eso Es un laboratorio Pokémon Entrar al encuentro No sé lo que es Pero ¿Vamos? ¡Uh! Ok Esto sí me gusta Fuería genial Si me dejaran sanar aquí Pero hey Nada puede ser perfecto Hey Rodaru Logré atrapar A estos Pokémon Que habían ¡Oh! Logré atrapar A algunos de los Pokémon Que se han debilitado Te quise regresar a todos Pero Me dijeron que eso Volvería demasiado fácil Tu aventura Lo que sea que eso signifique Me va a regresar A uno de mis Difuntos Ah Gran Pokémon ¡Torkoal! ¡Torminator! Ah Es entre uno de estos dos Insecto volador Muy veloz Ya no necesito más tipo fuego Así que ¿Serás tú? Vámonos Samuel ¿Por qué no me puedo regresar A mi preferido? Pero Pobre Torbinator Se ha de sentir muy solitario ¡Ah! ¿Por qué me dices eso? A media vida me lo devolvió Y nivel 45 Sexta medalla Aquí vamos Vamos por ella Ahora sí sáname Traigo Ahora cobras 16 Vamos a ver si esta señora Nos puede subir de nivel Con el objeto que le di Se supone que debe evolucionar Límite Y por favor Evoluciona No Entonces ¿Para qué sirve ese objeto? Vamos a darle todo Watson Nada de mi equipo Sirve contra él Tres Pokémon Débil Contra él Jolteon Ok No exactamente lo que quería ver Lluvia Terreno eléctrico Mejor que Me maten a medio equipo Antes de empezar Y Ok Lo sobreviví Uh Flotar Trueno Ok Probablemente no Oh Ok Solo no estés paralizado Me quito el parálisis Oh no Me sana vida Confundido Oh Vamos Gracias Para algo serviste Adiós Electrode Le quedan Dos Solo le acabo de matar Dos O no sé La elección Solo puede ser Pinser Es el único que me queda Que no es débil Contra la electricidad Lantern Superpoder Y Baja mi ataque Y defensa Adiós Espera Ataqué primero ¿Verdad? ¿Tan lento es? Oh Si realmente funciona así Esto podría funcionar Ok Amphraus También Lento Sí Parálisis No tienes el objeto adecuado Pero no hubiera importado Eso fue un golpe crítico Wow ¿Quién tiene más defensa especial? Definitivamente Rostizado ¿Tienes algo bueno contra él? No realmente Lo mejor que tengo Pero es debilitado Por la lluvia Debería poder atacar primero Juego sagrado Quema lo mínimo Eso Lo quemé Treno Debería vivirlo Uh Eso no me gustó Y sí Tus restos La quemadura Sí ¿Le queda uno? Es posible Que ganemos Electabuzz Se acaban de reducir Esas posibilidades Ok Aquí Quedamos nosotros Si Relicant Puede vivir Un ataque Ok Y la lluvia No lo deja fallar Perdí Derrota Bienvenido de vuelta Rogaru Recibí 6000 Guardemos Guardemos Porque Era una situación Imposible Watson Era el único Que podía Acabar a todo Mi equipo Ahí Había cuatro Posibilidades Para otros líderes O algo así No Había solo dos Dos posibilidades O era Watson O era Roxanne Era Watson O no Roxanne Esto pudo haber sido Tan fácil Si hubiera enfrentado A Roxanne Muchos premios Hay una zona Safari Aquí afuera Oh el señor Random Ahora Intercambios Gratis Buena suerte Con tu aventura Campeón Ok Tal vez No es una pérdida Total Pensaba ya Rendirme Seis caramelos Raros Mínimo Tendremos Un Ivysaur Siempre Gracias Ivysaur Miguel Pensé que te había perdido Para siempre Me dijeron que Liberé La zona Safari Así que tengo que Encontrar eso Me di una bicicleta Ok Esta es la zona Safari Voy por unos Pokémon ¿Cuántas bolas Safari quieres? ¿Nueve? Veinticinco mil Entonces Quedía dos mil Quinientos ¿Otro Bulbasaur? No gracias Oh Ok Lo tengo que Atrapar Que suerte Solo puedo Encontrar a Pokémon Que ya he Atrapado Creo que Eso es lo que Pasa Algo de tipo Suelo Ok Diglett Oh Tuve un Diglett Es verdad Fue como El primero Según Fue como El tercer Pokémon Que atrapé Bueno Solo voy a Explorar Otro poco Tal vez Comprar Algunos Objetos Y el próximo Capítulo Iremos Por los Últimos Dos Líderes A ver Si tengo Más Suerte Contra Watson Y Roxanne Debería Ser Muy Fácil Bueno Esto es Todo Por hoy Gracias Por ver Deseenme Más Suerte Para la Próxima Y el próximo Capítulo Vamos Por las Últimas Dos Medallas Bueno Espero Verlos En el Siguiente Video Hasta Luego Bye